Y bueno, ya. Esperemos que haga bien las cosas porque perdí un día total de grabación. Les digo que este trasho es el más difícil, al menos para mí. Bueno, ya vieron el principio, ¿no? Lo que no les había enseñado. Y casi ya vamos. Aquí es donde estaba hablando hace rato. Tengo que acabarlo. Pero tengo que pasar el bonus si es que quiero volver a la partida, ¿sí no? Imagínense. Por cierto, esto será parte del último capítulo de Crash Bandicoot 1. Al menos hasta derrotar a Neo ya con las gemas y eso, ya será en otra ocasión. Pero lo que no sé es si me pongo a jugar el CTR. O bien... No sé qué es el... O bien, no puedo jugar el 2. Entonces, comentenme si es que existe alguien allá al exterior que ve este video. ¿Qué les gustaría ver ahora? Crash 2 o CTR. No tengo esa gema. Yo digo que el CTR para que haya un poquito más de acción. Uy, sí pasé. Pero igual estaría padre irse por orden, ¿no? Volte a ver la maldita computadora que suele. Voy a estar acabando ahí. Bye. Uy, cambio de atuendo, ¿eh? Pero ya estamos de vuelta y estamos muy cerca de llegar al globo. Vamos a empezar. Tan lejos y tan cerca, tan lejos, tan cerca, tan lejos. Eso. Mejarratas, están más grandes que Crash. No es como la misma misión, pero al revés. Te parece, ¿no? Bueno, eso no había. Esa tiene un parecido con la del futuro, ¿no? Del Crash 3. Ay, casi, compa. Bueno, algo así se me figuran. Uy, 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 uy. Demasiados cosas rojas. Y para adelante. Uy, 3D. Ahí está, ahí está. Uy, uy. Vámonos. Uy, que ayúdame. ¿Qué hay aquí? Pura manzana. Directo a la caja. Directo a la caja, eso es. Ah. Me arrasó ahí. Uy, sí llegó. Y iba a caer en esa trampa, pero no. Y ahora ser muchas, muchas manzanas. Mucho, mucho. Eso. Mucha tragazón para llegar a la vida. Shit, boy. Vamos, vamos, vamos. Que todo va bien, todo va bien hasta ahora. Uy, no. ¿Qué clase de bonus es este? Ya la regué. Sí, lo sabía. Y ahí se fue otra vez una gema más. Muy mal. Algo así, algo así era hace rato. Ni modo. Ay, ya traía dos Aku a Aku. Ni modo, ni modo, ni modo. Uy. Porque hay dos, porque hay dos, porque hay dos. Hay que moverse. Poco a poco, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Uy. Uy. Casi. Hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde. Ay, no, hasta arriba. Hola. ¿Hay alguien ahí? No, no fue hasta arriba. Ah, no, sí. Ya, casi, ya, casi, ya, casi, ya, casi, ya, casi. Alto ahí, alto ahí. Ay, casi, ya, casi, ya, de una vez, de una, de una, de una. Otra vez. Fiu. Nitrut, que ese era como, tenía como vida de doce, ¿no? Algo así, doce golpes. Va, se echa al ir. ¿Cómo era? Oye, saltando en él, ¿no? Ahí está. Ok, ok, flipper. Flipper, ¿se llama así la película de...? Ay, ¿cómo se llama este sujeto? Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Ay, ¿cómo se llama? Robin Williams. Que sale esa cosa peajosa verde. Si es esa, ¿no? El Dr. Jekyll y Hyde. Aquí queda, aquí queda, aquí queda, qué demonios, 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 qué demonios. Brinco en él, ¿no? Brinco en la ronca y luego lo brinco en él, ok. Sobres, perro. Uy, casi. Epa, ¿dónde va? Ah, que la... Otra vez. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ah, mi dedo. Cámara, cámara, échate tú, para bote. Era todo. Ay, eso del laboratorio estaba difícil Si llegó Ay, ya no me importa No, no era ahí Ay, me la creí Va, va No No, otra vez Vieron cómo hace rato si la primera sí la hice como con cautela El otro sí ya fue así de bueno, no pasa nada Otra vez, otra vez Va, tarde Buenos, buenos Espero que esté fácil Ya la regué Había algo arriba, ¿no? Siete, ocho, nueve, diez Sesenta y cinco por ciento No va mal, no va mal Ah, qué pasó Ahora ¡Ay! No me acordaba de eso ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ok, 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 ok ¡Ay, qué peor! ¡Ay, qué peor! ¡Ay, qué peor! ¡Ay! ¡Ay! Me pegué mucho ahí ¡Ay! No vi, no vi, no vi, no vi, no vi, no vi Solo salpé No, otra vez ¡Ay, listo! ¡Ay, listo! ¡Ay! Estos sujetos me gustaban en el tres Cómo... Cómo salían, dependiendo de la época Cómo salía ¡Alto! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! aquí. Uy, no. ¿Cómo fue ese rato? ¿Lo exploté por la cosa esa amarilla o qué pasó? La verdad es que no me acuerdo. Ok. Creo que ya, ¿no? Con esto se acaba. Voy. Ay, sí, ¿no? Qué fácil. Oh, rayos. Ay, no. La puerta, ¿dónde estaba? Ok. Uy, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Uy, sí llegas. Oh, rayos. La gema. Ay, rayos. Solo tengo una gema. Dos, ¿no? Algún día. Regresaré. Regresaré. Qué triste fue eso. ¿Qué? ¿Y la misión de acá? ¿Qué pasó con esa? Me quedan de ver, ¿eh? Sale. Vamos a echarle al neo. Aquí creo ahora con su pistolita, ¿no? Regresarle esos disparos. Ay. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Ahora son tres. Vamos bien, vamos bien. Tres, ¿no? Tres pelotas. Uy. Bien jugado, bien jugado. Uy, tengo miedo, tengo miedo. A cambio ese perro. Híjole. Bueno, ya sabemos, ya sabemos. Echale, échale, déjase venir, déjase venir. Ay, chile, déjase venir. Vengase, véngase. Uf. Ándale por el verde. Ya no lo hagas, ya no lo hagas. Ay, te acercaste mucho ya. Ay, 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 ay. Uy. Uy. Uy, sí lo alcanzó. Uno más, uno más, uno más. Ay, es más fácil. Ya, 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 ya. Tercero, ¿no? Tercer intento. Uy. Va, 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 va. Primero. Por arriba. Por abajo. Verde. 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 Ok. Ahora viene el del... Uy, no saldés. Dame otro verde, dame otro verde, cariño. Querito, querito, no te pegues. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, 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 tranquilo. Ay, no puede ser. Otra vez uno. Por fin, por fin. Oh, vaya, vaya. Salud por eso, mi querido amigo. Hola. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? pues lo hemos terminado no al 100 pero lo terminamos con nada más logramos 4 gemas algo así, 3 o 4 que pobre pero fue un buen comienzo buen calentamiento vamos agarrando ritmo otra vez ya regresaré a esto pero ahora sigue el crash 2 nos vamos a ir en orden ya lo decidí y bueno así vienen cosas buenas ya tenemos barrida ya nos podemos aventar de panzazo hay como muchos niveles ocultos que por ahí si ustedes saben me van a decir dónde son y lo bueno es que aquí si las gemas nos las dan por romper todas aunque nos maten que es como aquí que según yo escuché que eso se iba a cambiar en la remasterización esa onda del checkpoint y todo eso y en la manera de guardar porque si eso de estar guardando y que te regresen otras misiones está difícil y ahora que viene lo de neo ¿no? y el cristal ¿o qué? a ver ilústranos pequeño bebé vaya vaya pues no sé qué reyes pasó pero ustedes vieron que lo acabé bueno aquí lo vamos a dejar pues sí gracias por ver estos videos fueron muchos fueron demasiado de media hora cada uno creo que ni yo mismo los volveré a ver completos pero bueno gracias bye